Ahora bien, en el tema de corrupción, ahora digo yo, aquí el que menos puja, puja un coco o una pava Porque ambos partidos han asaltado el presupuesto del país y no tienen la fuerza moral Para venir hoy aquí a hablar sobre el tema de corrupción y lo que es el atornillamiento de empleados públicos Que ha afectado los servicios esenciales que merece la ciudadanía De eso ellos tienen que responder Yo confío que sí, calor en las pasadas elecciones, yo saqué 14% de los votos Que es un resultado inédito en la historia política de Puerto Rico El PIB creció 7 veces, Lugaro sacó 14% de los votos, entre ambos 28% de los votos ¿Se logrará superar ese 28%? No tengo dudas, claro que sí Por eso estoy listo Gracias por estar aquí Mando vuelvo ¡Séme! 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 ¡Séme!